Yo quisiera que surgieras Como el ave en primavera Como el ave que aún retorna Del huerto de Getsemaní Yo te cargué aún pequeña Y así pequeña aprendí Que aunque yo mando en tus cuerdas Tú mandas todo el alma en mí Pobrecita mi guitarra Pobre mi canción Hay quien escuche tu pobre voz Tu pobre voz Yo quisiera verte fuerte Como te siento yo en mí Fuerte como cuerda vieja Que aún cumple su fin Pobre guitarra partida Tus cuerdas vibran en mí Pobre trozo de madera Que vives día a día En mí Si fuera a pedirte mucho Que le dijeras a su Escuche de alma vacía Canta el último canto Por mí Por mí La 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 Pobrecita mi guitarra Pobre mi canción Pobre mi canción No hay quien escuche tu pobre voz Tu pobre voz Yo quisiera verte fuerte Como te siento yo en mí Fuerte como cuerda vieja Que aún cumple su fin La 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 la